¿Qué es el fin de semana? No, ya está del océano Atlántico para acá, desplazándose en este sector justamente, donde converge en el Caribe, donde converge toda la costa de las Guyanas de Sudamérica, Panamá, Costa Rica y este sector del Caribe que está bastante agitado ahorita. Eso inevitablemente termina generando una interacción con el océano Pacífico y se forma esta franja que usted alcanza a ver acá entre esta parte de Sudamérica, el Atlántico y el océano Pacífico y como le decía, inevitablemente termina afectando a El Salvador. Por eso hemos tenido, bueno, de hecho, recuerda cómo amanecía ayer, verdad, con estas nubes que parecían un cielo petateado de blanco, las cúmulo nimbos, generaron, si se dio cuenta usted, en algún momento de la tarde, en la mañana, en San Salvador, lloviznas, bien leves, pero se dieron. Ahora, el panorama podría ser distinto, vamos a continuar con los cielos parcialmente nublados, no tanto por lo que estamos viendo, pero siempre habrá una leve posibilidad mientras esto esté así, mientras esté activado todo este sector, vamos a tener posibilidades de que se generen condiciones que puedan traer humedad y lluvia, sobre todo alrededor de la cadena volcánica, como siempre le hemos dicho. La zona de convergencia activadísima, por lo que pasa aquí arriba y en El Salvador, pues alcanzamos a ver, sobre todo en Honduras, en Honduras debe estar en este momento también mucho más nublado que cae, con más probabilidades de que tengan precipitaciones, como usted alcanza a ver. Aquí tenemos El Salvador, aquí Honduras un poquito más influenciado por lo que pasa en el Atlántico y en ese sector, al igual que la costa atlántica de Panamá y la costa pacífica de Costa Rica. Vamos a revisar las temperaturas, cuáles son las que podemos esperar para este día viernes y mañana, fin de semana, que es 10 de abril, que es el día del Clásico Español, que muchos hacen planes para ver el partido al aire libre, ya está advertido, ya sabe, mañana muchos lugares probablemente van a estar un poquito más llenos de lo normal, porque a la gente le gusta salir a ver ese partido de fútbol que se disputa al menos dos veces al año, y que mañana, haciendo este paréntesis deportivo en el tiempo, se va a disputar en Madrid a la una de la tarde hora de El Salvador, tómenlo en cuenta. Parcialmente nublado, efectivamente, como le habíamos dicho, de aquí hasta el lunes, así se va a sostener el panorama, con máximas que van a llegar hasta los 32 el día domingo y las mínimas entre los 18 y 19 y 20, digámoslo, una sensación agradable la que vamos a tener, no un calor sofocante, esficiente, pero sí estará cálido y tampoco va a estar fresco, ni siquiera, va a bajar hasta los 18, y esto en horas de la madrugada, en la noche, donde es posible que sí tengamos, necesitamos un poquito más de frío, sobre todo al aire libre a eso, a las 9 de la noche, 10 de la noche, que comienza a descender más la temperatura, pero el termómetro estará por los 23, por los 24, cuando comienza a atardecer, cuando comienza a anochecer, cuando entra la noche, y será hasta más entrada la misma, que vamos a sentir una disminución en las temperaturas, y ojo que también los vientos pueden volver a hacer su presencia, así como lo hicieron el fin de semana pasado, que usted recordará, tuvimos incremento en las velocidades, el mismo sábado del fin de semana pasado, el sábado de Gloria, se registraron ráfagas fuertísimas en diferentes lugares de la capital y caídas de rótulos, no en esa intensidad, pero sí va a ser su presencia también este fin de semana, tómalo en cuenta, son las condiciones del tiempo para este día viernes. Hacia amanece, ¿verdad? Esta es la imagen que tenemos en la cámara, va, esta es la cámara que tenemos en la parte de arriba de la azotea, gracias, este es el puente, alcanzo a ver acá, de los vehículos que van aquí, que van accediendo a Santa Elena, muy poco flujo vehicular, de hecho, no alcanzo a ver claramente ahorita algún vehículo que vaya ingresando, aquí, aquí se alcanza a ver, aquí va un vehículo, uno, dos, una motocicleta, es un flujo vehicular, pues, bastante leve a esta hora, va incrementando a medida del día pase, está claro, ahora sí ya lo vemos más, y la parte de la carretera que conduce hacia la Basílica de Guadalupe, panorama nublado también, es lo que tenemos en la parte superior, ahí está, muchísimas gracias, estimadísimo, ya estamos viendo ahora sí el panorama que estamos acostumbrados a ver, aquí en esta parte de la Panamericana, donde está ubicada nuestra cámara en la azotea. Así luce nuestro amanecer en este día viernes, véalo desde la azotea del edificio Bicentenario de la Red Salvadoreña de Medios.